Hola a todos, soy Alicia de la Docena Doherty y esta es mi rutina de las mañanas, en la que preparo desayuno y almuerzo para mis 11 hijos. Pero primero, café. ¡Buenos días! ¡Feliz martes! Voy a hacer huevos en el desayuno. Voy a tener que ir por el queso, se me olvidó agarrarlo. Huevos revueltos con queso, pan tostado y tocino, lo que quedó de la sandía de anoche. El almuerzo va a ser sandwiches y la cena van a ser tazones de tacos. James me ha estado pidiendo por semana tazones de tacos, así que finalmente los vamos a hacer. ¡Empecemos! Josh ya empezó el jardín esta semana, así que voy a guardar estas cáscaras como todos me han estado diciendo y las pondré en el jardín. Planto tomates, pepinos, albahaca. Yo no me acuerdo qué más. Vamos con el menos es más. Y esperamos que puedan crecer rápido. El jardín del año pasado fue un fracaso, así que en realidad no empezó a producir hasta agosto. Así que esperamos que este tenga éxito. A ver qué tenemos hoy. Práctica de atletismo. Ah, sí, el club de los corredores. Y equitación. Y tengo que ir a la tienda por carne molida para los tacos. Porque sí, dejé la carne para los tacos en la van por cuatro horas, en un día muy caliente, accidentalmente. Y decidimos mejor no comer eso. Ahora tengo que ir por otra. Y ya está listo. Ok, leche, sal, rompemos las yemas. Ok, vamos a empezar a cocinar nuestro tocino. Yo lo voy a cocinar en el horno a 180 grados. Ok, vamos a empezar a cocinar. Ay, se me olvidó sacar los contenedores de esta noche. Así que creemos que nuestros patos... Tenemos una parejita de patos. Llegaron a nuestro jardín la semana pasada y se quedaron toda la semana. Y desaparecieron por un día. Y ahora solo está el señor pato. Lo llamamos Duckster. Así que creemos que mamá pato está en algún nido en algún lugar. No sé si hacen nidos, pero ya saben a qué me refiero. Por ahí con sus huevitos en el bosque. Esa es la emoción de nuestra vida. Vamos siguiendo esta pareja de patos. Vamos siguiendo esta pareja de patos. Ok, empecemos a tostar el pan. Luego vamos a hacer los sándwiches de atún. Vamos a hacer el pan. Como no me refiero. Seguimos. Vamos a hacer las patas. Ah, sí, la tarea de platona. No. Vamos a tomar la tienda. Me encanta el atún, solo odio el olor. Ya sé, probablemente no tenga sentido. Sal con cilantro. Sal con cilantro. Yo siempre estoy mirando hacia allá. Ok, el atún está listo. Lo lavaré después. Lo lavaré después. Ok, empecemos. Anoche hice mini filetes al ajo en la parrilla. Estaban buenos, pero no estaban súper buenos. Esperaba que estuvieran deliciosos y no tenían tanto sabor. No lo sé. Creo que tuvo que usar más condimentos. Creo que tuvo que haber usado más condimentos de lo que decía la receta. Les recomiendo más condimentos. Alex, James, Patrick, Deshawn, Bree, Zoe, Dash, Jordan, Jason, Bodhi, Harley. ¡Veo, Isla! ¡Veo, Isla! ¡Veo! Solo estoy checando el pantestado Ok, a Alex le gusta el queso americano A Zoe le gusta el... ¿Cheddar? Escuché a los perros, pero creo que son los pollos Aún tenemos pollos Y una de ellas se identifica como un gallo Le gusta que quiere quiera en las mañanas y todo el día Irónicamente su nombre es Elvis Llegó a nosotros por... Le buscaron un nuevo hogar a la mitad de su barbada Y ya venían con sus nombres Así que Elvis cuando llegó ya se llamaba Elvis Porque su... Porque su cresta... ¿Cómo se llama? Esta cosa roja está como de ladito No me acuerdo bien cómo se llama Ok Caritas felices de mostaza Mortadela para Jordan Pollo para Zoe Pavo para Dishan Jamón para Alex Jalea Jalea Solo Dash quiere mantequilla de maní Y Katsu para Bowdoin Ok Vamos a mis contenedores para hace mucho Esperen, voy a cambiar los panes Vemos en la cocina Todo bien Vamos a ver 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 Casi, casi lo corto mal Mis pollos se levantaron temprano hoy Bueno no, yo me levanté tarde hoy Normalmente me levanto como a las 5 Pero cuando cocino huevos me levanto como a las 5 y media Espere Disculpen eso Cuando hay buen clima mis gallinas quieren que las saquen el minuto que sale el sol Y ahora tienen rienda suelta en el patio Tiene reja Aunque en teoría pueden tener rienda suelta en cualquier patio sin reja y no se irían Siempre se quedan como donde está su casa O vuelven en la noche y se acurrucan No lo sé No hemos probado esa teoría porque tiene reja No No Tengo una relación amor-odio con estos contenedores No lo sé Ok, normalmente hago hasta un patrón con las tapitas, así que no haremos eso hoy. No me preparé lo suficiente. ¿Ven? ¿Ven a lo que me refiero? Amor, adiós. Ok. Oh no. Se cayó la carne de sándwich. Está bien, nadie salió herido. Ok, empecemos estos huevos. Cambiamos el pan tostado. El pan de sándwich. ¿Ven? No. ¿Ven? ¡Suscríbete al canal! 10 meses Es nuestro cachorro de American Bullying Estoy como, somos amigos o no somos amigos A veces hace que se asusten y se regresen a su casita Ok, Harley, Woody, Jason, Jordan, Dash, Zoe Bree, Sean, Patrick, James y Alex Hola, Dixie Dixie acaba de entrar Estaba en el cuarto de James ¿Pudiste salirte? ¿Pudiste salirte? Igual, la alarma de Alex está sonando en este momento Y tiene un sonido bastante molesto Si lo están escuchando, disculpen Va a estar sonando por la próxima media hora Son los ruidos de mi vida Ya aprendí solo a ignorarlos ¿Lo hice bien? Sí, ok Ok, sándwich, bebida ¿Qué sabor es este? No lo sé, Coco De hecho, no suena mal Igual y me tomo uno Ok, su vegetal de hoy es zanahoria Copita de ranch Su fruta de hoy es una banana Un yogur Y para Bree Zoe Dash Gemelo Pod y Harley Disculpen El tocino ya está casi listo Servilleta ¿Qué le dijo un lápiz a otro? Te ves afilado Estas las compré en Amazon Cuchara Cuchara Tollita húmeda Maldita Maldita Y papitas Y papitas Papitas Pringos Haz un loco Vamos para James Maldita 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 Lula Tres CANUSA y un paquete de hielo Se me olvidó agarrar una cosa para la lonchera de Jameson Así que por ahora solo será la sal de cilantro Es para mi video rápido Siempre le pongo cualquier cosa en su lonchera Así que recuérdeme quitárselo Ok 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, tenemos el queso Y el docinho ¡Suscríbete! 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 Ok, cuando están casi listos apago el fuego Y cuando están casi casi listos los quito de la estufa para que se terminen de cocinar ¿Eso tiene sentido? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!